Hola que tal amigos como están? Espero que estén pasando una excelente tarde Este video ya me lo habían pedido varios suscriptores Y bueno el video consiste en reparar el depósito de anticongelante Ya me lo había pedido mucha gente, ya me habían preguntado como podemos repararlo Y pues bueno en este video les voy a mostrar como lo podemos hacer Y bueno, porque me lo piden? Me platican mucha gente Oye es que todavía no junto el dinero para comprar el recuperador O el depósito de refrigerante O es que no consigo el original Y los genéricos terminan por reventarse Y bueno este video sirve también para las personas que quieren repararlo En lo que juntan el dinero para poder reemplazarlo por el original Y bueno primero que nada este es el recuperador que vamos a usar para soldarlo Para la muestra de como se reparan Y el consejo que yo les doy es que no usen plastiacero Pegatanque, ni nada de este tipo de pegamentos ¿Por qué? Porque en un recuperador al llevar muchas libras de presión Bueno ya sea de los vapores del refrigerante Estas libras de presión lo que hacen es volverlo a despegar Lo botan, ¿me entiendes? No se, o sea lo vuelve a despegar Entonces no tiene caso que utilices un pegamento Un sellador, un pegatanque O algo de este tipo de materiales Porque la verdad no sirven Y bueno primero que nada vamos a conseguir un cautín O un cautín de este tipo de marca Wheeler O un cautín normal para soldadora de estaño Una vez que consigamos esto Lo que vamos a hacer es conectarlo obviamente a la luz Y esperar a que alcance la temperatura adecuada Bueno primero que nada para la gente que no sabe Como es esto de la soldadora de plástico Bueno más que nada consiste en que al usar un cautín Al usar un cautín lo que pasa es que el plástico se derrite Si ponemos dos piezas de plástico Como en este caso lo estoy mostrando que es una unión Pasamos el cautín al momento que lo derrite Lo que hace es formar una sola pieza Al momento de que seca Debido a que se derrite se mezcla el plástico Seca y se convierte en una sola pieza Y a esto es lo que le conocemos como soldadora de plástico Después de que alcance la temperatura Lo que vamos a realizar es empezar a hacer círculos En lo que es la grieta donde está dañado lo que es el depósito Con el cautín vamos a hacer círculos Vamos a empezar a presionar poco a poco Hasta fundir el plástico que se empiece a derretir Al hacer círculos lo que hacemos es volverlo a mezclar Lo que hacemos es volverlo a unir en una sola pieza Y de esta forma estamos empezando a soldar el plástico Hay que raspar un poco lo que es alrededor de la grieta Para estirar un poquito el plástico Hacia lo que es la parte que está dañada También debemos de tener cuidado de no perforar totalmente Lo que es el recuperador Bueno el plástico Entonces poco a poco vamos a empezar a remover plástico Lo vamos a estirar de las orillas del contorno de la grieta Para empezar a rellenar esta parte que está dañada Y así mismo vamos a estar fundiendo el plástico Para que quede pues como nuevo Que quede como una sola pieza como era en el inicio Y así mismo vamos a estar fundiendo el plástico Estéticamente bueno eso ya va dependiendo de que tan bueno seas para darle forma Para que quede bien Pero pues bueno la idea es que quede funcional Así que ya lo de la parte estética depende de la habilidad que tengas a la hora de soldar Y bueno una vez que terminamos de soldar Lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar O lo puedes enfriar con agua para que se endurezca más rápido el plástico Después de la soldadura Hay personas que optan por poner algún tipo de plastiacero Sellador, pegatanque o pegamento para radiador Eso ya es opcional Si tú te sientes más seguro reforzándolo de esta forma Pues bueno ya es la opción Ya es la opción de cada quien Debido a que pues bueno yo te aseguro que con esto ya queda totalmente reparado Y la verdad no necesitan ningún tipo de pegamento plastiacero o algo por el estilo Yo te aseguro que ya con lo que le hicimos La soldadura de plástico quedó hecho una sola pieza otra vez Y pues bueno de esta forma ya no se va a dañar lo que es este Lo que es el depósito de refrigerante Y bueno amigos si te fue útil este video Si te fue de ayuda Ya sabes que te puedes suscribir Puedes compartir este video Puedes darle like Y pues bueno Sobre todo comentar aquí abajo Cuídense mucho y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!